Hoy es Domu, domingo 18 de octubre de 2020. Se va a mover la minga, la minga social, la minga social indígena con nuestros negros y con nuestros indígenas llanaconas. Y este monumento, escultura de Huatu, lo ponemos aquí. Sí, lo voy a decir que se dé paro de cero. Domingo 18 de octubre de 2020. Sí, lo voy a decir.